hola amigos como están hemos llegado hasta la ciudad de trujillo específicamente a la avenida perú estamos con su amigo carlos carlos en la avenida pero que guarda estamos cuadra 22 a que hemos llegado a probar aquí a comer rico chicharrón de la feria machina machina no hemos llegado hasta la feria machina mire la la feria machina para cada diversos productos de aquí y justamente a este lado donde va a encontrar productos de la sierra no señor buenos días cuál es su nombre usted la presidenta de acá no sí qué productos uno encuentra que en la feria machina se encuentra el quesillo la el higo la rellena el chancho el jamón el queso y qué días se tienen acá puros domingos de las seis de la mañana hasta las ocho de la noche seis de la mañana hasta las ocho de la noche y vamos a ver acá este es el mote no el mote el higo el higo el higo ¿sabes lo que le gusta a Carlos? sí mira de la carne el higo, el higo ¿a cómo es el higo señor? a 7% 3 soles y 7 soles y acá los ricos chicharrones señor ¿a cómo está la porción de chicharrón? 10 soles 10 soles ¿cuántos chicharrones vienen? 4 4 ¿de dónde vienen ustedes? de macho ¿qué otro producto vende aparte de chicharrones? cuyes cuyes también ¿a cómo están? está a 20 ¿la mitad? el plato el plato ¿con qué viene el cuy con qué viene? con arroz de trigo, paco revuelta y salada de chicharrón lo máximo listo madre de gracias está de velor madame ya que yo me llaneo ahí está su madre para grabar su cuicito ¿eh? acá lo va a grabar acá para hacer publicidad el cuya ¿cómo está? 25 25 su buena porción de cuy ¿de dónde viene cuy? de macho ¿corriendo o en carro? corriendo ¡corriendo! bueno como ustedes ven acá la gente pues este muy amena muy 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 agradable puede venir hasta acá es desde la pista de la avenida perú hasta la puerta del mercado justamente está este lado de ahí ustedes pueden encontrar sus diversos postres también aquí este diversos platos el chicharrón la colita de chancho también que es muy buscada la rellena el arroz de trigo su rica cebada chicha morada diversos productos que ustedes pueden encontrar aquí conforme van llegando miren ve ahí te chicharrón ve recién frita ¿cómo está la porción de chicharrón madre? a 10 a 10 ahí está mira y te sirven así ve bacharrón rojo 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 roja rojo 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 madre que carne viene a la officer de macho? carnes de chancho carnero jamón bastante la carne de jamón también que es para chambar? para chambar ¿Vale? Otra de las cosas que vas a encontrar acá en la feria es los pastelitos, los clásicos. Tienes este tipo de pastelitos y, por supuesto, los ricos turrones. Bien, Carlitos, ya hemos recorrido ya por acá la feria Machina. Hay también la feria tuscana de los residentes acá en Trujillo y también de los que vienen de Otusco, ¿no? Así es, así es. Los domingos acá les invitamos a todos los trujianos, turistas que puedan venir. ¿De qué hora, qué hora? Desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche, ¿no? Hay seguridad, todo bien limpio, bien aseado. Les recomendamos 100% garantía y confianza. ¿Qué has comido hoy? ¿El chicharrón? Chicharróncito. He comido chicharrón, higo, unas cositas más. Y te llevas también ahí tu táper, ¿no? Claro, acá está mi táper, para la familia. Listo, gente. Compartan, por favor, el video. Ya saben, la hermosa gente de Macho los espera aquí al costado del Mercado Unión. Gracias.